Según el funcionario, la decisión obedece al cumplimiento de la resolución de la entidad que establece estas variaciones a lo largo del año. Queremos recordarle a los conductores de los vehículos particulares que a partir del 1 de abril rota el pico y placa en Bucaramanga. En esta segunda rotación del año, el esquema aplicará de la siguiente manera. Lunes, para las placas terminadas en 5 y 6. Martes, 7 y 8. Miércoles, 9 y 0. Jueves, 1 y 2. Viernes, 3 y 4. El sábado 2 de abril tendrán restricción los vehículos de placas terminadas en 7 y 8. Rodríguez insistió en que la medida de rotación del pico y placa se aplica con todo su rigor a partir del próximo 1 de abril, sin ningún tipo de jornadas pedagógicas y salvo las excepciones contempladas por la norma. El pico y placa se mantiene en su horario habitual, de 6 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En la actualidad circula más de medio millón de automotores en Bucaramanga y la medida busca mitigar el caos vehicular en la ciudad, sobre todo en las llamadas horas pico.